Noticentro Aprovechar este segmento, Jennifer, para que hablemos algo que nos comentaba precisamente cuando despedíamos el segmento anterior para llegar a este, es el hecho de que ya ha sido público y notorio ya tu participación o esta opción a la alcaldía de Iribarren, así que vamos, porque esta decisión Jennifer, después ya sabemos que tú fuiste participante, la primera opción es a la asamblea nacional, después vino la gobernación de Lara y después vino la alcaldía de Iribarren. Ahora, estamos aquí, yo te sacaba la cuenta ahora, eran tres, ahora esta cuarta, ¿por qué Jennifer Peña de nuevo vuelve a intentarlo, vamos a llamarlo así, llegar a la alcaldía de Iribarren? Tú me lo preguntaste, es muy lindo, pero hubo alguna persona en una red social, de hecho fue una mujer, que me dijo que hasta cuándo tú no te cansas de lanzarte candidata, no tienen que gastar dinero, así me puso, entonces ya le puse hasta que lo logren, hasta que ganen. Porque, bueno, ustedes recuerden a este presidente norteamericano, que se lanzó un montón de veces, y bueno, Abraham Lincoln, y logró ser presidente en dos ocasiones en los Estados Unidos, lo hizo muy bien, es uno de los presidentes más queridos de esa nación. Bueno, tal vez a mí me ocurra lo mismo, aunque estoy confiando que en esta oportunidad, que es la cuarta participación, lo logremos. Y mi intención es hacer política con sentido social, hacer un gobierno que esté enfocado en la parte social, sin dejar de lado al empresario, que es el que va a suponer o va a dar las oportunidades de empleo en nuestro municipio. Entonces, hay muchas cosas que corregir, yo creo que suficiente tiempo han gobernado los malos, y la gente buena debería ser política y debería ser gobierno. Ok, eso lo entiendo, Jennifer. Ahora vamos a lo práctico. Cuando vemos factores políticos que han estado adversos a las elecciones, cuando hemos visto elecciones muy recientes, como la del C de diciembre, justamente a esta Asamblea Nacional, que ya hoy conocemos que es un hecho, y de repente vemos un despertar, de nuevo, vamos a llamarlo así, de interés en elecciones. Este año, entonces, ya no es un secreto, ya va a ser, no solamente de gobernaciones, sino alcaldía, aunque por allí quieren que también sean los consejos municipales y consejos legislativos, que estén incluidos. Ok, pero entonces, se despertó otra vez este afán de las elecciones, cuando muchos partidos políticos, o muchos políticos de oficio, o politiqueros, no sé también que eso podemos mencionarlo, no creían en una elección del C de diciembre, llamaban a no votar el C de diciembre, ahora sí quieren que voten, ahora quieren una gobernación, ahora quieren una alcaldía, se hablaba de un CNE que a lo mejor no era el más conveniente, se cambió el CNE, hubo las elecciones del C de diciembre, se está hablando que con esta nueva Asamblea Nacional pudiese existir ahora otro nuevo CNE. Entonces, están dadas estas condiciones, ya ni a la Eferpeña, para que la gente de verdad crea y vaya a votar en este diciembre, el 2021, por una elección de este tipo. Bueno, si yo fui candidata en todas esas oportunidades, en todas las oportunidades anteriores, es porque creo que la salida tiene que ser por elecciones y tiene que ser pacífica. Yo también protesté en la calle, yo también me he quejado, pero nunca he sido partidaria de quedarnos en la inacción, porque si usted quiere que algo cambie, tiene que moverse para que eso ocurra, tiene que suscitar el cambio, tiene que construirlo. Por eso también es tan importante el trabajo social que hemos venido realizando, porque es la manera de decir, cuando hay voluntad política, sí se pueden lograr grandes cosas. Yo creo que, comparto tu opinión respecto a los políticos y los politiqueros de oficio, cada quien está buscando como su sentido de la oportunidad, y en lo que menos están pensando es en la gente, en la gente que está sufriendo necesidad, y que nosotros a través de la Fundación podemos verla de manera muy cercana. Porque cuando tú tienes una mamá que te llama desesperada, porque no tiene como acostear, exámenes en laboratorio, porque no hay en el hospital, por ejemplo, un ketoprofeno, que es algo tan simple o tan rutinario para calmar un dolor, entonces tú dices, la necesidad es muy grande, y no hay una verdadera intención política de que esos niños sean asistidos, esos adultos sean asistidos, para que la situación mejore. Yo, de verdad, que respeto mucho a toda la gente que hace sus protestas en la calle ahorita, bueno, pidiendo que mejore el servicio del gas, o que mejore el servicio del agua, o incluso la electricidad, pero mire, la situación que estamos viviendo es porque a este sistema de gobierno le interesa mantenernos así, ocupado cada quien, viendo cuando llena la pipa, o cuando pone a cargar el teléfono porque se va a quedar en unos minutos sin electricidad, por eso es que la gente buena tiene que tomar el poder, el poder para hacer el bien, el poder para ser servidor, vamos a quitarnos ese sentido equivocado de que el político pertenece a algo así como a la realeza, que ese político, después que gana, mire, cambió el teléfono, no le contestó más nunca, usted lo ve en la calle, tiene un montón de guarda de espalda alrededor y no lo atiende, no señor, el político cuando lo representa a usted, cuando usted lo pone en un cargo de poder, tiene que brindarle cuentas y ser muy responsable, sobre todo manejar un discurso y un actuar coherente con las necesidades de la gente, eso no ha ocurrido, lastimosamente, eso no ha ocurrido, porque si eso hubiese ocurrido no estaríamos en esto, bueno en esta ocasión si votamos, en esta otra ocasión no votamos, ahorita nos abstenemos, ahorita esperamos la invasión gringa, ya va, y la gente se confunde, la gente se cansa también, y ya yo veo que existe un cansancio de lado y lado, por eso es bueno las alternativas, ahí estoy claro, ahora, Jennifer Peña va en esta oportunidad de nuevo a la alcaldía de Ibarre, ¿qué partido la apoya o qué partidos o movimientos políticos estarían contigo a favor de esta participación? Bueno, cuando yo fui candidata a las elecciones pasadas, no se crean, hay cosas que uno no cuenta en ese momento, porque bueno, anda en otra cosa que siendo candidato y cumpliendo los deberes que tiene que cumplir, con esa investidura, porque si es eso lo que uno tiene, pero yo recibí propuestas de que tenía que abandonar mi candidatura, aun cuando yo fui a los medios de comunicación y dije que yo iba hasta el final, que yo participaba hasta el final, eso a mí me dio de verdad que en la llaga, me dolió en el alma, porque cuando yo digo algo es porque yo lo voy a cumplir, y yo di mi palabra, yo era la cara visible en ese momento, no solamente de una candidatura, sino también de un partido político, es por eso que me reuní con unos amigos y dije, ¿qué tan difícil es hacer un partido político? Bueno, nos metimos en la página del CNE, ahí están los recaudos, lo que tú tienes que hacer, y lo hicimos. Ahorita tenemos un partido regional que se llama Lara Independiente. Este partido no es de Jennifer Peña, este partido es suyo, es nuestro. Este partido es la vía de participación electoral. Si usted conoce a alguna persona que tiene aspiraciones políticas y que de repente ya le han dicho lo suficiente, este no es tu momento, espérate un poco, pero si es una persona que sirve en su comunidad, que resuelve problemas a pesar de no tener poder, dígale que se comunique conmigo. Y voy a dejar mi número de teléfono personal que es el 0424-188-8305, porque la gente buena tiene que ser política, la gente que lucha con su comunidad codo a codo tiene que tener la oportunidad de participación. Ya está bueno de que los mismos políticos de los de siempre se estén rotando el poder. Vamos a tratar de hacer grande, de hacer fuerte a Iribarren, y esta es una oportunidad para que usted me acompañe en ese trabajo. Ahora Jennifer, fíjate tú, esta semana, en la semana que pasó exactamente, tuvimos aquí la presencia de Eduardo Fernández del Tigre, y él venía en una actividad y nos hablaba muy bonito de lo que es la unión, donde muchos factores deberían converger en un solo candidato, ya sea para la alcaldía o para la gobernación. Después tuve a Roberto Sánchez, y se presentó en la zona democrática de Bernabé Gutiérrez, hay que decirlo así. Entonces él hablaba también de una unidad donde muchos partidos políticos deberían apoyar a un solo candidato, igual para la alcaldía y para la gobernación. Hemos visto una fotografía por allí que me mandó el amigo Alexis Lamazares, donde aparecen personajes como Henry Falcón, aparece el propio Bernabé Gutiérrez, este motivo de San Brando, que por cierto estuvo recientemente aquí en Marquisimeto, y habla también de una unión, entonces ¿cómo hacemos con una, donde varios factores llaman a una unión, pero en la verdad no vemos una unión? Entonces ¿cómo puede Jennifer Peña con su partido, la independiente, correcto, poder llegar a la alcaldía contra no solo esas maquinarias, o esas maquinarias divididas en la oposición, entre paréntesis, oposición, y también con la maquinaria oficialista? Entonces es como complejo la cosa, Jennifer. Es que no le digo que sería difícil, que sería fácil, porque todo lo que es bueno cuesta, por eso debe ser que en esta ocasión, yo estoy confiando en Dios y en ustedes, en su preferencia, de que podamos asumir la alcaldía de Iribarra. Pero fíjate una cosa, yo no puedo llamar a una candidatura de unión, de unidad, cuando ya se promulgó en Carora un candidato que va a la gobernación del Estado. Entonces, ¿dónde hubo allí, por decirle, una primaria, un consenso? O sea, ¿cómo se llegó a eso? Allí le levantaron la mano a un candidato, y tú dices, realmente estos factores políticos tienen la intención de que vayamos con un solo candidato, pero un candidato fuerte, un candidato que nos represente, un candidato que está alejado de los vicios, un candidato que pueda llegar, porque va a mover la fibra de esa gente que quiera abstenerse porque está cansada de lo mismo. Eso es lo que tendría que preguntarse también la gente. Además, si yo le estoy diciendo que tenga un trabajo social, si le estoy diciendo que a Jenny Fuerteña, una vez más, quiere llegar a la alcaldía de Iribarra, para solucionar, para solventar, denme el voto de confianza, reúnese conmigo, llámenme para su comunidad. Nos quedan dos minutos y te voy a hacer las preguntas rapiditas. Ahora, en estos dos minutos, ¿a quién va a apoyar a hablar independiente a la gobernación? Aún no tenemos definido un candidato. Eso lo estamos conversando, porque nosotros, si vamos a apoyar a alguien, no es que en un momento vamos a decir que sí y luego vamos a decir que no. Nosotros vamos a manejar un discurso hasta el final. Y por eso es que estamos evaluando todavía la oposición. Algunos que están buscando una reunión han llamado a Jenny Ferpeña para que se una y apoye a estas toldas. Me llamaron para una reunión, me llamó la gente de COPEI, específicamente el doctor Julio, me llamó para que asistiera. No habíamos recibido nosotros una convocatoria formal, aún siendo el único partido regional que tiene este Estado. Nadie nos había convocado. Él nos convocó. Estuvimos la semana pasada con ellos en el Colegio de Abogados. No, sencillamente fuimos a conocer de qué es lo que se trata y luego nos retiramos, agradeciendo por supuesto que nos hayan hecho ese llamado a la persona de este jovencito, que es un doctor más jovencito, de COPEI, el doctor Julio. Pero no habíamos recibido nosotros una convocatoria formal para un partido, más allá de que sea Jenny Ferpeña, del partido Lara Independiente, único partido regional en nuestro Estado, que está además hecho para que la gente normal, común, la que padece, la que lucha, la que sufre, la que está capacitada, preparada, asuma el poder en este Estado porque debemos gobernar con los mejores. Ok, y para terminar, ¿no vamos a ver entonces a Jenny Ferpeña en el transcurso de este año después diciendo, no, ya no voy a la alcaldía y voy a apoyar a un candidato unitario? En este momento no, eso no está contemplado. Gracias, Jenny Ferpeña. Gracias. Gracias por estar con nosotros, agradecido como siempre. Te espero pronto. Gracias. Ahorita es que esto comienza, ¿no? Así que hay muchas cosas de que tratar, por supuesto, en el transcurso ya, hasta que estas elecciones ocurran, donde por supuesto, como siempre digo yo, donde todo puede pasar. Correcto. Así que bueno, gracias, Jenny Ferpeña. ¿Tus redes sociales? Arroba Lara Jenny Ferpeña, este es mi cuenta personal, arroba Lara Jenny Ferpeña, arroba Movida Positiva B, para que conozcan el trabajo de la Fundación La Movida Positiva, y mi número de teléfono es 0424-188-8305. Hagamos fuerte, aire y barren. Y los que se quieran unir, por supuesto, a la vez independiente. Por supuesto. Ahí están en el teléfono. Gracias, Jenny Ferpeña. Gracias a ustedes, a mis amigos, por acompañarles. Les invito, por supuesto, que disfruten de la programación que les brinda nuestro canal Telecentro.